Buenas tardes a todos. Un gusto saludar los amigos nuevamente. El día de hoy vamos a ver un tema que se llama construcción y desarrollo de organización. Es un tema recurrente dentro de nuestro programa de clases porque, bueno, nos dedicamos al multinivel y en el multinivel es elemental. Algunos me habrán visto con tos anteriormente. En realidad es una pequeña alergia que ya estoy tratando, pero no es gripa ni COVID. Gracias a Dios. Bueno, ahora sí, retomando. Vamos a tomar una clase el día de hoy que se llama construcción de organización, que es la columna vertebral del negocio al cual nos dedicamos, el multinivel. Para ello, si me lo permiten, voy a poner la presentación. Listo. Aquí la tenemos. Y antes de empezar a hablar de la construcción de una organización o del multinivel, me gustaría que platicáramos de algunos puntos. Te lo voy a platicar desde en primera persona. ¿Por qué me metí el balaio? Vamos entendiendo lo siguiente, amigos. Todo mundo llegamos en un momento a una edad en la que nos debemos de incorporar a lo que se llama la población económicamente activa. Es decir, llegamos a una edad donde tenemos que trabajar. Nos guste o no. Ahora, lo interesante es que cuando uno busca a qué se va a dedicar para ganarse la vida o para construir un patrimonio, pudiéramos hacernos algunas preguntas. ¿Qué hacemos aquí? ¿Por qué el balaio y no otro lado? ¿O muchos porque están en otro lado y no en el balaio? Por supuesto, hay miles de actividades con las cuales nosotros nos podemos involucrar y enganchar para ganarnos la vida. Pero, a mi manera de verlo, la que nos permite empezar de nada y crecer sin limitaciones es el multinivel. Ahora, mucha gente, yo lo he escuchado que dice, bueno, el dinero no es tan importante, etcétera. está bien, la manera de pensar de cada quien se respeta, ¿no? Sin embargo, lo consideremos importante o no, tenemos la necesidad de cubrir nuestras necesidades o de cubrir nuestros gustos en todo caso, ¿verdad? Pero todos necesitamos dinero para vivir. Nos guste o no la idea. Así que ganar dinero se convierte en una necesidad o se convierte en un reto para todos nosotros que estamos produciendo o en nuestra edad productiva. Ahora, si el dinero lo voy a necesitar toda la vida porque necesitamos dinero desde que nacimos, mientras crecemos, mientras formamos nuestras familias, a la hora de morir, todo el tiempo estamos necesitando dinero. Hazte una pregunta, si toda la vida vas a necesitar dinero, ¿el dinero se debe convertir en un problema de toda la vida? ¿O es un reto que puedes resolver bien y de manera definitiva para que ahora sí el resto de tu vida lo puedas dedicar a las cosas que te gustaría? Hazte esa pregunta, porque si tengo que trabajar hasta el último día para poder comer, quizás no voy a poder disfrutar mucho de mi vida, a menos que esté disfrutando mucho el proyecto, que también es válido. O bien, puedo resolver esto de hacer dinero, lo puedo resolver en cinco, en diez, en quince, en veinte años, y no es que después no vaya a trabajar quizás, pero sí puedo tener más tiempo. ¿Para qué? Para lo que tú quieras, quizás haya hobbies o haya proyectos que tienes guardados porque no tenías dinero o no tenías tiempo. Ahorita vamos a hablar porque este proyecto sí nos lo permite. Más que adelanto, si llegas a presidente y te empiezas a ganar trescientos mil pesos y cuidas que nunca se te caiga tu organización y formas buenos líderes que son los pilares de tu organización, bueno, quizás después pudieras tener un poco más de tiempo y entonces quizás trescientos mil o más representaría un buen ingreso como para que tú puedas hacer otras cosas si tienes el interés de hacerlas. Dos, ajá, todos eventualmente vamos a tener situaciones no previstas en las que necesitamos dinero extra. ¿Qué significa? Amigos, cuando ganamos X cantidad al mes y esa cantidad es la misma que nos gastamos, al otro mes arrancamos en ceros y el siguiente mes en ceros y todo lo que va ingresando no lo vamos a gastando. Pero nos puede llegar un momento que una enfermedad, un accidente o una situación no prevista que requiere más dinero del que estábamos ganando nos ponga en un desbalance. Por eso siempre es importante estar en un proyecto en donde tengas la oportunidad de generar mucho más dinero del que estás necesitando para vivir. no es suficiente ganar para vivir es necesario ganar para crear patrimonio. Ahora, no se trata de la acumulación nada más por codicia. La acumulación responde a un plan de personas que prevén su futuro. A eso responde. Jim Rohn dice el mejor momento para tapar la gotera es antes de que llueva. El mejor momento para ganar dinero es antes de que lo necesites o ganar más del que necesitas. Tres, si Dios nos da vida vamos a llegar a un punto en el que por salud o por edad no vamos a poder trabajar o por lo menos no con la misma energía. Esa es la razón por la que tenemos que aprovechar nuestro tiempo nuestra energía nuestro enfoque todos nuestros recursos apostándolos a un proyecto que obviamente tiene que redundar en un beneficio para nosotros en el presente y en el futuro. No solo el presente presente y futuro. Y aquí es donde yo te quiero hacer una sugerencia. Analiza bien tu proyecto y apuéstale con todo sin reservas sin reservas de tiempo sin reservas de energía sin reservas de recursos. Cuando yo estoy en un proyecto que sé que es bueno ahora el que sea bueno el proyecto no significa que no implica retos no significa que está libre de problemas solo significa que me da la posibilidad de tener un buen resultado. y entonces se le apuesta con todo. Tres cuatro perdón hay planes de trabajo para sobrevivir y hay planes para progresar aquí mismo dentro del balay. Usted puede estar en el lugar incorrecto y por mucho que se esfuerce quizás no va a poder crecer mucho. pero si usted está en el lugar correcto no va a crecer si usted no se esfuerza mucho. Recuerden el trinomio del éxito en los proyectos empresariales. una idea convertida en proyecto en este caso y hacer balay dos preparación y tres trabajo si usted no tiene un proyecto o su proyecto no es bueno no importa qué tanto te esfuerces quizás no vas a llegar muy lejos pero si estás en el proyecto correcto y no te preparas o no trabajas lo suficiente también quizás no vas a tener un gran resultado se deben de cumplir todas las condiciones proyecto un buen proyecto ¿cómo definimos un buen proyecto de manera rápida? simplemente aquel donde no tienes límites para crecer ese es un buen proyecto ahora los buenos proyectos no son una garantía son posibilidades tienen cierto grado de certeza respaldado por los testimonios de personas que lo han logrado ¿qué hicieron esas personas? ¿son superdotadas? no solo son personas disciplinadas enfocadas que hacen cosas y te lo puedo asegurar que tú y yo también podemos hacer quizás en mayor quizás en menor grado pero todo lo podemos hacer todo sencillo llegar a presidente no significa que no puedas significa que hay un precio a pagar y si no has llegado presidente después de X cantidad de años otra vez lo digo no es que no puedas es que todavía no te has decidido a pagar el precio de hablar con tanta gente como que tengas que hablar porque te vas a topar con los no los rechazos y las frustraciones que son parte del proceso y es como querer cruzar un puente para ir de distribuidor a presidente pero en el camino ajá incluso entre el puente y el camino te vas a encontrar con piedras con charcos cuesta arriba este troncos lo que sea y tenemos que sortear todo tipo de dificultades para llegar y entonces a lo mejor veo algunas dificultades y digo oh no esa dificultad me saca de mi zona de confort me saca de mi rutina diaria y entonces me pongo a acampar en el camino ¿qué es acampar en el camino? bueno estacionarme antes de llegar a lo que quiero y quizás me puedo estacionar en Gued en Millonario ajá y no significa que no vayamos a pasar por allí una cosa es pasar por allí y seguir avanzando y otra cosa es quedarnos allí entonces aquí la invitación sería es revisa si tu plan de trabajo realmente corresponde a alguien que quiere progresar que quiere generar abundancia o tu plan de trabajo corresponde a alguien que busca ganar lo suficiente para vivir al día o al mes ahora no es difícil analizarlo te digo cómo es sencillo en realidad si tú estás haciendo mayoristas de primer nivel y estás provocando que tu equipo haga mayoristas en el resto de tu organización segundo tercer cuarto nivel estás avanzando si no estás sumando mayoristas productivos a tu organización tu plan no es de crecimiento tu plan no es para generar abundancia y un futuro financiero que te garantice que puedas vivir bien es sencillo si no estás haciendo mayoristas te estás ahorrando el esfuerzo de no hacerlos pero también estás evitando el progreso que te puede hacer falta en el futuro ojo con eso la clave es mayoristas nuevos sumados a tu organización y que diría quien puede ser mayoristas todos todos podemos ser mayoristas pero obviamente hacer mayoristas implica un trabajo un esfuerzo al que muchas veces no nos queremos enganchar porque es el proceso empieza con salir a prospectar reclutar conectar entrenamientos enseñarlos a ayudarles a que arranquen el negocio con la venta enseñarlos a reclutar darles el seguimiento y todo ese proceso puede ser engorroso y uno dice bueno es tanta la incomodidad de hacer un mayorista que quizás prefiera sufrir la incomodidad de no tener dinero analízalo y cinco hay trabajos que se acaban cuando nos retiramos o cuando Dios nos retira pero hay también negocios que trascienden es decir perduran con un impacto por cierto en el resto de la gente que forma parte de nuestra organización y con un impacto por supuesto en nuestras familias porque pueden tener de que seguir viviendo eso es lo esto es lo básico ajá entonces ¿por qué estoy en Herbalife? por todas estas razones y te puedo sumar más puedo trabajar una mejor reclutación física aquí si trabajo duro aunque trabaje 10, 12, 14, 16 horas una vez que construya mi gran activo en algún momento voy a poder tener más tiempo para mí para mi familia son las tres cosas que nos ofrece Herbalife bienestar físico si te tomas el producto haces ejercicio y te cuidas desarrollo personal si lees los libros y tomas los entrenamientos desarrollo económico si haces el trabajo ajá eso es lo que nos ofrece en otros lados en otros trabajos cuántas personas no has conocido ojo que en lugar de tener tiempo, dinero y desarrollo personal no tienen tiempo ni para cuidarse a sí mismos ni tienen tiempo para hacer fortuna aquí podemos llevar las tres simultáneamente pero debes tener un plan de vida debes tener un plan de cómo vas a trabajar ahorita anda sonando mucho una nueva app está solo en inglés yo espero que llegue en español me llamó mucho la atención se llama ultiseado cómo desarrollar nuevos hábitos que te hagan más efectivo para crear tu mejor versión física y hacerte mucho más productivo en tu trabajo y le vas dando seguimiento a tus hábitos porque nuestros hábitos son acciones que desempeñamos todos los días pero muchas veces de manera inconsciente es decir no reparamos si esos hábitos o esas cosas o acciones que tenemos todos los días nos están sumando valor a nosotros como persona y a nuestro trabajo o simplemente son distractores hace poco yo llenaba la respuesta de algunas preguntas que me encontré preguntas que se hace una a sí mismo ¿no? ¿en qué pierdo más tiempo? las redes sociales ¿qué cosas hago que de pronto pierdo la noción del tiempo? los TikToks ¿cuáles son las actividades de mi trabajo que me cuestan más o me retan más porque no me gusta el seguimiento ¿qué hice? bueno hacer algunas llamadas y borrar el TikTok de mis redes sociales ya dije bueno tenemos que hacer los cambios estar checando nuestros hábitos checar nuestro día a día porque la clave de los grandes proyectos cuando estos se ejecutan o cuando estos se construyen está en la rutina diaria porque lo que hacemos cada día todos los días genera una sumatoria del famoso efecto compuesto y nos da un resultado y en el balance puede ser positivo o puede ser negativo ajá ahora dicho esto ajá vámonos acá ante todo lo anterior ¿qué es una prioridad para ti? yo te voy a decir sin colocarme en un punto o en un plano egoísta ¿cuál es mi porqué? yo mismo eso es egoísmo no solamente entiendo que si no cuido de mí se me acabó el juego si no cuido de mí se termina mi experiencia humana tengo que cuidar de mí ¿y cómo puedo cuidar de mí? bueno tengo que cuidar mi físico tengo que cuidar mis pensamientos o sea dieta mental que sí que no mi cabeza así como cuidamos que no hay que echarle porquerías al estómago también tenemos que cuidar no echarle porquerías a la cabeza el cuerpo procesa los nutrientes o las porquerías que le echamos el cerebro procesa las buenas ideas o procesa las malas influencias o las malas ideas tengo que cuidar mis emociones tengo que cuidar de mí ¿por qué? cuido de mí por una razón importante porque amo a mi familia y quiero estar con ella el amor a los demás empieza con el amor propio y entonces aquí te presento dos de mis razones más poderosas digo uno puede hablar que de la casa del coche del viaje de esto de aquello pero lo cierto es que todo se circunscribe a esto a ti y a los tuyos ahora sería interesante que te dieras el espacio si no ahora en la noche ajá ¿cuáles son tus porqué? ¿qué quieres de ti para ti? ¿qué esperas de ti para ti mismo? ¿qué espera tu familia de ti o qué te gustaría a ti ofrecerle a tu familia quizás la familia que tienes en el presente o quizás la familia que podrías tener en el futuro si aún no tienes hijos o pareja ¿qué te gustaría ofrecerles? lo puedes pensar ahora lo puedes diseñar ahora lo puedes empezar a construir ahora ¿de acuerdo? bien ahora nuestro negocio no es complicado amigos no es complicado construir una organización es un proceso de paso sí cada paso representa un reto para nuestras habilidades nuestro enfoque nuestras disciplinas etcétera pero el primero que ponemos aquí es la capacidad de entender que el entrenamiento es importante no solo para ti y que está aquí no solo para ti sino para que tú conectes a la mayor cantidad de gente posible de tu organización quizás tienes tus sistemas ya y me da mucho gusto puedes tener tu sistemita y trabajar con 8 con 10 con 20 personas pero solo recuerda esto si tienes tu sistema felicidades sigue trabajándolo pero nunca dejes de conectarte a algo más grande que tú donde hay gente con más experiencia que tú con mejores resultados es que tú te lo digo por experiencia propia cuando yo puse mi oficina no tenía cheque ni de 5 mil pesos amigo pero me tomaba las clases con Raquel con Humberto me iba a todos los eventos andaba buscando información leía el libro preparaba mis clases ¿para qué? para llevar la información a mi equipo y no para cumplir con un programa de clases donde yo dijera voy a dar la clase a ver qué les invento no, no, no realmente buscando qué le puede servir a mi gente para que pueda avanzar entre todo eso entre todo eso el buscar información para formar a mi gente me dio la más grande formación a mí pero si yo no me hubiera conectado con gente que tenía más experiencia que yo y mejores resultados que yo quizás todavía seguiría siendo equipo mundo digo puede haber gente que tenga 10 años y es equipo mundo ¿por qué? porque no jala su gente porque no se conecten a otros entrenamientos ajá yo reconozco y respeto la capacidad que cada uno de ustedes pueda tener pero recuerda esto siempre hay posibilidades siempre hay posibilidades de aprender más de saber más te tienes que ir afilando como hacha hay muchas historias sobre el hacha ¿no? lo único que te digo es hacha que no se afila tiene que pegar más veces y tiene que pegar más fuerte una hacha afilada sabe cómo y cada golpe es un corte profundo pero te tienes que ir afilando con cada entrenamiento no desdeñes los entrenamientos para ti y para tu gente conéctate al sistema ten un buen sistema la clave es el sistema cuando le preguntas a los empresarios o los empresarios que tienen grandes negocios ¿qué es lo que les funciona? el sistema Amazon tiene un gran sistema de distribución de productos McDonald's tiene un sistema que le funciona por encima de macos pubertos que son los que atienden el sistema nosotros tenemos un sistema ¿qué hacemos? ajá damos entrenamientos por supuesto orientadas a dos cosas uno a la producción a la venta que obviamente en la oficina recibes instrucción solamente beneficios del producto cómo puedes usar algunas herramientas pero la habilidad va a venir en la acción cuando sale a hacer el trabajo ahí es donde se desarrolla la habilidad en el campo y ve que es simple primer filtro entrenamiento los que no entran a entrenamiento no pasan el filtro pero bueno segundo filtro la venta los que no venden tienen más dificultades para duplicarse para reclutar y hacer mayoristas productivos entonces el negocio aunque puede tener algunas otras tareas que vienen a coadyuvar estas son las centrales entrenate hazte bueno en la venta duplicación cuánta gente llega aquí y aún cuando pudiera ser bueno en vender no trae la actitud para vender hay gente que dice que no le gusta vender pero le encanta que le compren ahí está el negocio tú puedes checar en cuál de los tres puntos del filtro pudieras estar atorado o en cuál de los tres puntos se te atora tu gente en tus primeras líneas para rápidos y las 10 tus primeras líneas se entrenan si no se entrenan ya se atoraron en el primer filtro hacen su volumen completo si no ya se atoraron en el segundo se están duplicando si no ya se atoraron porque cuando metemos distribuidores allí que se entrenan venden y se duplican te salen mayoristas productivos que tienen capacidad de duplicación y es así como construimos las grandes organizaciones ahora la cancha aquí es pareja para todos todos hacemos lo mismo nos entrenamos vendemos reclutamos otra vez nos entrenamos vendemos reclutamos el que lo hace mejor lo hace más rápido es el que alcanza los niveles también más rápido alcanza los ingresos más rápido yo no sé pero algunos teníamos prisa en alcanzar los niveles grandes ojalá se despertara en ti el interés de tener ingresos grandes alcanzar los niveles grandes a eso es a lo que aspiramos en cada clase no pretendemos otra cosa te lo decimos de una manera te lo decimos de otra y quizás te lo hemos dicho tanto y te hemos bombardeado con tanta información que tú dices bueno eso ya lo escuché mejor ni me ni me meto siempre en lo mismo ok aquí el punto no es si la información es la misma o no lo que queremos es que tú dejes de ser el mismo y empieces a avanzar la información podrá ser la misma pero el impacto de la información debería provocar que uno nunca sea el mismo decía la cancha es la misma para todos es el producto respaldado por la empresa con los mismos beneficios para tus clientes que para los de cualquier otro los mismos precios el mismo sistema de pago todo igualito para todos tenemos un mercado hay gente que dice es que en mi colonia no compra pues cámbese de colonia señora si usted ve que es eso verdad váyase la que si cree que puede vender mis vecinos no compran cámbese para vender otro lado pensar que nomás le tienes que vender a los que pasan por fuera de tu casa o pensar que solo le tienes que vender a los que viven en tu colonia es concebir un negocio demasiado pequeño puedes hacerlo por supuesto pero los negocios son dinámicos ahora tenga cuidado de pensar que es su colonia o de pensar que es su calle ¿verdad? porque puede que no sea su colonia puede que no sea su calle puede que sea usted con sus habilidades con su actitud y entonces pues a donde vaya le va a ir igual porque lo que usted ve es lo lleva a donde va mismo producto mismo mercado aquí vivimos en México ¿no? o sea la ciudad en donde vivas ¿qué es lo que hace la diferencia? tú tú eres el que hace la diferencia año 2022 gente que apenas se está firmando en enero en febrero gente que se va a firmar en en marzo en abril en mayo en cualquiera de los meses del año y que dentro de unos años va a ser get millonario y presidente y se acaba de firmar tú que estás conectado aquí ya te firmaste con la anterioridad deberíamos ganarle ¿no? pero ¿qué pasa? ellos llegan y en poco tiempo hablan con más gente de la que hemos hablado nosotros en todo el pasado y nos rebasan solo es eso hablan con más gente de la que hablamos nosotros ¿cuántas horas trabajas? pregúntatelo pregunta ¿cuántas horas trabajas al día? ¿8? ¿que es una jornada laboral? ¿10? ¿para la gente que quiere un extra? ¿12, 14, 16 para la gente que tiene hambre de éxito no solo de dinero? ¿cuántas horas trabajas? si trabajas menos de 8 hay varias razones digo quizás tienes otra ocupación y lo estás haciendo de tiempo parcial y es válido totalmente válido pero si estás al 100% en Herbalife y haces menos de 8 horas productivas ¿qué es producir? buscar clientes y distribuidores eso es actividad productiva todo lo demás es secundario y coadyuvante para estas dos tareas centrales pero clientes y distribuidores es nuestro trabajo 8, 10, 12 horas buscando gente a fuerza que encontramos claro que sí entonces tú pregúntate solamente es una respuesta para ti no tienes por qué publicarla ni se la vas a decir a nadie ni te estamos pidiendo que te confieses solo es para ti ¿cuántas horas trabajas? porque el problema es que no tener un jefe nosotros tomamos las decisiones las decisiones de nuestro trabajo pero a veces no decidimos exigirnos decidimos acomodarnos es diferente bien ahora tres cosas que necesita un distribuidor para ser exitoso número uno un ardiente deseo de ser y lograr o sea no es la chamba por la chamba no es trabajar porque si no no como eso eso es como muy pequeño en alguna ocasión comentaba yo la gente que en su plan de trabajo tiene pagar la rentabilidad renta la luz etcétera tiene un plan muy chiquito la gente que tiene un plan para hacerse presidente se le olvidan las cuentas chiquitas no porque tenga mucho dinero sino porque su enfoque es tan grande que eso lo ve como algo muy pequeño muy pequeño ¿a qué le tiras? ¿en qué te enfocas? ¿cuáles son tus retos más grandes del mes? ¿avanzar hacia la presidencia? ¿cuáles son tus retos más grandes del mes? tú anótalos tú los conoces en realidad te quema las ganas de ser presidente ¿te imaginas siendo presidente y sientes mariposas en tu estómago? ¿te imaginas recibiendo esos cheques en un solo cheque doscientos mil de regalías ciento cincuenta mil de bono? ¿eres capaz de imaginártelo? o ni siquiera eso ¿te lo puedes imaginar? ¿qué sentirías ver esos cheques con tu nombre o depositados a tu cuenta? ¿a poco estarías pensando en pagar la luz? ¿a poco estarías pensando en las cositas chiquitas? no ¿estás pensando en ahorrar para el terreno para la casa para el coche? y todo lo que te puede agobiar ahorita se vuelve secundario asuntos que hay que atender porque bueno si no pagamos la luz no la cortan pero no es importante muchas veces no nos damos cuenta porque es un enfoque inconsciente no nos damos cuenta pero si vale la pena analizar hacia donde está tu enfoque en lo grande o en lo pequeño otra vez te lo digo quien le tira lo pequeño no logra lo grande quien le tira lo grande hasta se olvida de lo pequeño lo pequeño que ahora pudiera ser un agobio pregúntate si realmente te gustaría ser presidente pregúntate digo a lo mejor estás en Herbalife pero realmente no lo deseas dos son enseñables siempre están buscando 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 ¿cómo carajo le hago aquí? ¿cómo le hago acá? ¿cómo logro más volumen? ¿cómo logro más mayoristas? ¿cómo le hago con mi gente? ¿qué le digo? ¿cómo le hago para conectarlo? siempre están pensando en algo andan buscando el librito son autodidactas andan buscando hasta en YouTube más sobre cómo reclutar andan buscando sobre liderazgo andan buscando tres siempre están dispuestos a trabajar duro y subraya la palabra duro hey amigos escuchen algo el promedio de la gente que trabaja no es la riqueza en su ingreso otra vez el ingreso promedio no es riqueza si usted quiere abundancia no puede trabajar como trabaja el promedio porque va a ganar como gana el promedio usted tiene que estar por encima de eso los promedios no sirven los promedios generan mediocridad la mayoría a ver preguntas que abunda en tu país gente pobre o gente rica que abunda en tu país gente enferma y obesa o gente sana que abunda en tu país gente preparada y culta o la ignorancia bueno pues la mayoría es pobreza enfermedad e ignorancia tú no te puedes formar en esa lista que es la formada por la por la gente o por la mayoría de la gente tú tienes que salir de esa lista y colocarte en otra pero ¿cómo lo hago? haz lo que los demás no hacen porque no pueden porque no quieren si la gente trabaja cuatro o seis horas con sus clubes usted trabaje doce la gente no lee usted lea no todos entrenan usted entrénese no todos desarrollan carácter actitud usted trabaje a conciencia en tener una mejor actitud ¿para qué? para que usted salga de esa sombra no haga lo que hace en la mayoría porque le va a ir como le va a la mayoría y a la mayoría no le va bien ¿está de acuerdo? la oportunidad es grande la mayoría trae una mentalidad y ambición pequeña ese es el punto historias de gente que no saben qué tan ridículos se escuchan cuando dicen oh sí yo conocí gente en Herbalay una tía estuvo en Herbalay pero no la hizo o sea ¿me estás hablando de qué? de que Herbalay no funciona o que tu tía no funciona ¿sí me explico? vamos ajá ahora ¿qué esperas de este proyecto? lo debes tener claro ¿por qué? porque cuando tú esperas algo grande tu voluntad es grande tu pasión es grande tu entrega es grande cuando tú esperas algo grande pone lo mejor de ti cuando no tienes fe en lograr algo grande te da flojera levantarte a hacer esto te da pesadez es una carga el proyecto no te da flojera conectarte a los entrenamientos ¿por qué? porque dentro de ti no esperas algo grande por eso te digo ¿qué esperas de ti? ¿qué esperas de este proyecto? ¿conoces presidentes? ¿hay presidentes? si tu respuesta es sí entonces ponle adelante carajo sí, se puede ¿por qué no tú? ¿por qué no tú? hazte esa pregunta ¿por qué no tú? yo te prometo que tú puedes como lo decía al inicio si no has llegado presidente no es porque no puedas es porque no te has decidido pagar el precio en cuanto te decidas vas a empezar a encaminarte hacia allá las cosas buenas son para la gente buena las cosas grandes son para la gente grande en voluntad por supuesto ¿te gustaría presidente por lo menos? 20, 30, 40, 50 hasta donde tú quieras el límite lo pones tú tiempo libre si quieres tener tiempo libre en el futuro entrega todo tu tiempo ahora probarlo de una manera inteligente para que no te enganches toda la vida en Herbalife y tengas que estar con una licuadora toda la vida no, 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 no no queremos eso para ti es parte del proceso entonces entre más rápido pases ese proceso mejor construyendo una organización dale mucho enfoque a la construcción de tu organización salud y bienestar tu mejor versión construye tu mejor versión muchos amigos eso es lo que puedes encontrar en este proyecto claro si eres amigable encuentras amigos si no lo eres pues no, ¿verdad? viajar por el mundo increíble por cierto en julio si Dios lo permite nos vamos a España todo pagado por la compañía hace rato yo puse yo y puse mi familia bueno para ti y para tu familia todo esto ¿vale la pena? sí mira hay dos puntos si mi presente no es como yo quiero otra vez si mi presente no es como yo quiero tengo que modificar mi presente en el presente para crear condiciones que me manifiesten el futuro que quiero ¿quién tengo que ser? ¿cómo tengo que ser? para ser presidente ¿qué habilidades? ¿qué carácter? ¿qué actitud? ¿qué mentalidad? ¿qué rutina de trabajo? ¿qué disciplinas? porque si no todo el mundo sería presidente ¿verdad? ¿verdad? si esto es lo que me gustaría lograr para mí para mi familia en el proyecto ¿qué ofrezco yo al proyecto? ¿qué tan grande es tu compromiso? con Herbalife ¿qué tan grande es? ¿realmente estás comprometido con Herbalife? ¿o estás aquí porque no hay otra cosa por el momento? ¿qué tan comprometido estás con tu proyecto de vida? ¿qué tanto de tu tiempo ofreces al proyecto? pero en una entrega plena, total y absoluta a las actividades productivas reclutamiento y venta reclutamiento y venta y ten mucho cuidado aquí no por vender digas que no tienes tiempo para reclutar porque entonces tu plano es muy inteligente o no por reclutar no tengas clientes porque tampoco es inteligente son las dos cosas y todos lo sabemos todos lo sabemos sé lo suficientemente inteligente para cuidar las dos cuida las dos tres mis habilidades ¿cómo están tus habilidades para vender? si no las tienes sigue trabajando en desarrollarlas a conciencia reza tu speech ¿qué le dices a la gente? ¿cómo se los dices? ¿con qué actitud? ¿te ven con necesidad de dinero? ¿te ven una persona enfocada en ayudar a los demás a tener buenos resultados? ¿cómo están tus habilidades para el reclutamiento? ¿para mostrar el plan de mercadeo? ¿para conectar gente y prospectar? si no las tienes no te descalifiques desarrollalas tu disposición para aprender y mejorar vaya básico 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 ¿qué libros vas a leer este año? ¿de qué autores? ¿qué temas? programas programas de todos los eventos corporativos un STS por mes programatelo realmente ofreces un trabajo duro en tu proyecto para perder avanzados y programa total y el total da mejor resultados que el básico lo mismo en tu plan de trabajo si usted quiere resultados totales no puede andar haciendo planecitos chiquitos lo básico sí reclutar y vender reclutar y vender es lo básico pero ¿a qué nivel? ¿de vez en cuando? ¿o todos los días? todos los días buscando participación y contribución con el equipo ¿qué tal? si ya estás en oficinas presenciales ¿te interesas en llegar para ver si la oficina está limpia? ¿acomodar sillas? ¿o solo llegas a la clase? ¿cooperas? son preguntas elementales amigos yo he pasado por todo eso y me gustaba observar a mis distribuidores había el que llegaba tarde a la clase se quejaba del calor se quejaba de que no había alcanzado silla él no decía no encontré silla por llegar tarde decían ya faltan sillas en la oficina pero nunca limpiaban no recongelían su silla y a duras penas cooperaban de todos modos los queremos es parte de un proceso en donde la gente debe entender que la contribución es importante en un equipo y tú pon esta nota nunca te debe doler tus aportaciones al equipo en trabajo en trabajo quizás dando una clase quizás dando el testimonio a veces solamente llevando buena actitud ayudas al equipo a veces cuando toca pues la renta a veces cuando es necesario el aseo lo que sea necesario toma el sistema como si fuera tu casa es la única manera de crecer amigos haciendo personal esto se disfruta mejor como está tu disciplina eres constante nunca te pierdas nunca abandones a tu equipo siempre allí siempre allí todos vamos a tener altibajos pero siempre allí siempre allí cada vez que tengas contacto comunicación con un distribuidor tuyo a lo mejor tuviste una bronca te peleaste con tu pareja a lo mejor te falta dinero ese mes a lo mejor ese día no te llegaron muchos clientes ojo ese no es tema para con tus distribuidores ¿eh? 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 usted siempre la mejor actitud el mejor consejo vamos para adelante siempre para adelante ajá herramientas de venta solo tienes que aprender a vender hay un abanico de opciones una o dos herramientas en las que tú te sientas cómodo y productivo son suficientes ¿cuál te gusta? es que a mí me gusta redes sociales pero si llevas meses y no vendes quizás me la herramienta propia para ti la puedes seguir trabajando siempre y cuando no interfiera con algunas otras herramientas que te permitan ser más productivo el club de nutrición sigue siendo hasta este momento la mejor herramienta a nivel mundial club de nutrición y bueno hay quien todavía mete su nutrición externa viernes de belleza hacen mascarillas ponen cremas lo que tú quieras ahí lo tienes cenas de negocio para reclutar bueno precisamente es todo esto era para vender pues para vender ahora debes entender que el mínimo son dos quinientos para que te genere un ingreso que sea atractivo por la venta en lo que construyes tus cheques de regalías y bonos y que debes hacer tu volumen completo para que eso cheque a los cobres completos que no se te escape ningún centavo ya trabajaste duro de acuerdo bien ahora construcción de equipos duplicación duplicación chulada este es el reto para muchos quizás eres bueno para vender pero tienes que mejorar en el área de la duplicación ojo es tener un plan un plan de reclutamiento ese plan está ligado a presentaciones constantes con fechas definidas digo si te encuentras alguien en la calle o tomando un café le das el plan ¿verdad? plan servilleta allí en una hojita se lo explica si quieres pero el que haya una reunión de oportunidad te lo voy a decir de esta manera la clave está en que lo trabajes tú pero que siempre tengas a donde conectar a tu gente o donde tu gente tenga un espacio para conectar a sus prospectos porque si tú piensas que la duplicación solo es lo que tú haces no es suficiente te lo digo en otras palabras tú lo tienes que hacer pero además de que tú lo tienes que hacer lo importante es que lo haga toda tu gente porque no es lo mismo que trabajes tú reclutando a que tengas 10 reclutadores en tu equipo no es lo mismo que reclutes tú solo a que al rato tengas 100 reclutadores en tu equipo si me estoy explicando el efecto masivo no está en que tú solamente hables con 100 sino que tengas a 100 hablando con mucha gente por eso es bien importante que estés en comunicación con tus distribuidores que ubiques quienes están reclutando quienes no están reclutando y a esos que no están reclutando normalmente no reclutan porque no le dan la importancia todavía o porque no saben no pueden y entonces es importante tener para ellos esa reunión de oportunidad en la oficina o esa reunión de oportunidad digital o ese soporte personal si vives en su ciudad para decirle ok a quien le quieres explicar llévame a su casa yo le explico o tráemelo a la oficina como tú quieras eso es estar trabajando en la construcción de tu negocio esto es trabajar en la construcción de tu negocio si tú como líder de vez en cuando y cada uno de ustedes es líder o va a ser el líder de su organización si estás reclutando de vez en cuando no tienes invitados al home no tienes homes en tu oficina y tu gente anda desbalagada ahí ya tenemos un problema grande va a ser una organización estancada e incluso en retroceso cada vez menos gente trabajando cada vez menos volumen un cheque cada vez menor y alejado de la posibilidad de crear tu futuro financiero para tus años de vejez por eso la importancia también de los entrenamientos no solo son para explicarte para qué sirve el calcio tenemos que trabajar mucho nosotros para desarrollar la habilidad de poder relacionarnos de poder comunicarnos con los demás generando empatía generando buenas relaciones para que puedas crear buenos equipos prácticamente se reduce cómo te llevas con los demás cómo te ven los demás te ven como una persona que sabe hacia dónde va y que los va guiando bien o también te ven extraviado nadie sigue aquel que no sabe a dónde va o nadie sigue aquel que no está avanzándose a ningún lado en eso con la duplicación entonces no es lo mismo al final del día cuando tú ya construyes una organización a que tú tengas 30 clientes que serían todos los que vas a atender a lo mejor 40, 50 los que puedas a tener a 10 de tu equipo atendiendo a cada uno porque entonces ya estarías atendiendo a 300 de manera indirecta y vas a empezar a ganar más dinero de tus clientes indirectos es decir atendidos por los distribuidores de tu organización vas a ganar más allí que lo que te ganas con la venta directa que no estoy diciendo que la vamos a dejar de lado también tenemos que vender de manera directa tener nuestra base de clientes directa pero al mismo tiempo construir nuestra organización porque otra vez no es lo mismo que tú tengas 30 clientes adirectos a que tengas un equipo de 20 atendiendo 30 clientes directos o que tengas un equipo de 50 imagínate 50 clubs en tu organización 50 clubs en tu organización atendiendo un promedio de 30 clientes o 25 los que sean pero llegan a más territorio atendiendo gente que tú nunca vas a ver y siguen siendo parte de tu negocio ahora imagínate si son 100 que te quede claro en la duplicación en la construcción de tu organización si tú tuvieras 100 es como si tuvieras 100 puntos de venta distribuidos en diferentes partes de la ciudad o país crecer no te cuesta en infraestructura solamente tienes que estar reclutando y enseñando a tus distribuidores conectándolos a los entrenamientos ahora imagínate si fueran mil nunca se va a comparar lo que podrías ganar de tu organización a lo que vas a ganar tú de manera directa y repito no significa que de manera directa no vamos a tener clientes sino que a la par vamos a construir una organización para tener más alcance en el mercado alguna vez decía imagínate que el mercado es la cazuela y tu organización es la cuchara con la que te sirves el cheque entre más grande la organización más grande la cuchara con la que te vas a servir los cheques entonces concéntrate en crear organizaciones grandes para que te sirvas con abundancia bien ahora ¿de qué se trata? de buscar contactar y presentar los beneficios del producto igual que cuando hablas de una malteada ¿qué hablamos de la malteada? ¿por qué se la recomendamos a una persona? ah por su sabor por sus beneficios porque se alinea con lo que la gente está buscando bien también voy a buscar gente a la cual le voy a hablar de los beneficios de tener su propio negocio sin jefes con asesoría y apoyo constante le voy a hablar de los beneficios y si está buscando dinero bueno su objetivo se alinea con lo que la oportunidad ofrece generar ingresos y así como hay gente que busca producto para mejorar su bienestar físico hay gente que busca cómo hacer dinero para la situación económica tengo que encontrarlos ellos ya andan buscando yo tengo que buscar un punto de encuentro en el camino para coincidir con ellos y presentarles esta opción y por supuesto habrá quien la vea la entienda y la tome y habrá quien ni siquiera desee escucharla eso es normal tú no lo controlas lo que sí controlas es con cuánta gente quieres hablar el gran problema del estancamiento en el reclutamiento es que estamos hablando con muy poca gente ese es todo el problema y es el donde tenemos que resolver buscar gente buscar gente punto como quieras si quieres dar volantes dalos si quieres pegar hawaianas pégalas si quieres poner un anuncio en internet pégalo obvio hay que checar ahí los lineamientos para no violar reglas que la compañía tiene consideradas hay que ver el marco ahí regulatorio eso es importante o simplemente sale busca en la calle como tú quieras pero algo tienes que hacer para invitar gente y te voy a dar una buena noticia hay mucha gente ahora necesitamos que tengas muchas ganas bien ahora construir una organización es difícil realmente es difícil bueno define difícil difícil resulta cuando no tenemos la habilidad o el conocimiento eso es difícil en la medida que mis habilidades aumentan la dificultad disminuye el grado de dificultad es proporcional al grado de entrenamiento que tengo o me hace falta cuanto más practico más habilidad cuanta más habilidad menos difícil pero muchos no queremos empezar porque partimos de no saber nada o poco y entonces creemos que es muy difícil no es muy difícil te falta entrenamiento ahora en mi proceso de ir de distribuidor a presidente el camino está plano y limpio no hay retos que me dan lecciones hay disciplinas que debo añadir a mi persona la disciplina del entrenamiento la disciplina de la lectura la disciplina de hacer mis tareas todos los días hacer esas llamadas de seguimiento este mensaje la disciplina de contactar gente nueva todos los días la disciplina de ir a abrir mi club cerrar mi club y continuar trabajando en Herbalife voy a tener retos si tú controlas tú controlas los retos no tú controlas tu reacción hacia los retos a partir del 11 de febrero el producto va a subir un porcentaje 7.3 algo así y habrá gente y habrá gente que ay pero va a subir todo ha subido sube la gasolina sube la comida sube todo también tus cheques van a subir por cierto un 7% es que no tengo cheque ya ves te lo estás quedando atrasado la oportunidad es la misma para todos ahora es como tú lo proyectas en el club si empiezas con una actitud de ay el producto subió qué pena o simplemente señores simplemente se actualizó antes lo subían te hacían lo subían tres veces ¿no? de a 2% de a 2% de a 2% ahora dijimos bueno pues yo un galón la inyección completa ¿no? vámonos bien identifica tus retos ¿cuáles son tus retos? eso que tú llamas difícil y que está obstaculizando tu avance escríbelos enfréntalos supéralos con tu carácter con tu voluntad con tu disciplina engancha tus esfuerzos a tus sueños a lo que quieres lograr para que nada haga que te rajes en el camino cada vez que tienes una dificultad acuérdate qué es lo que quieres lograr y cómo lo vas a disfrutar cuando lo logres eso es lo que tenemos que hacer ¿de acuerdo? simplemente cierro con esto amigos escuchen bien recuerda lo siguiente a donde estamos estancados con los mismos problemas con los mismos retos las mismas rutinas los mismos ingresos solo hay una respuesta a todo eso ¿cuál? ser diferente entre nosotros ser diferentes eso es todo lo que va a marcar la diferencia ajá vamos a trabajar en nosotros échale con todo con todo con todo con todo ajá y muchas gracias por haberse conectado mis amigos les agradezco este tiempo que me dedicaron lo disfruto y vamos a seguir chambeando vamos a echarle ganas que todavía hay cosas por hacer ¿de acuerdo? muchas gracias gracias